A continuación, César Ruiz va al cárcel, Relaciones Laborales para Condominios. Espero que estén bien. Mi nombre es César Ruiz Alcocer y les doy la más cordial bienvenida a Relaciones Laborales y los Condominios. El día de hoy les voy a hablar del aumento del salario mínimo. Ese decreto publicado el 15 de marzo de 2022 en la Gaceta Oficial 6691, que estableció el salario mínimo en 130 bolívares mensuales. Muchas de las preguntas que nos hacen en ese tiempo en que se hizo el anuncio y mientras salía la publicación en Gaceta Oficial, era si el salario mínimo iba a estar anclado al criptoactivo Petro o alguna divisa. Y la respuesta es no. Bueno, una vez revisado el decreto de salario mínimo, observamos que el monto es de 130 bolívares sin ningún tipo de unidad de cambio. Es decir, que haga que este fluctúe o que se modifique con el transcurrir del tiempo o por la modificación de la moneda en cuenta. Es decir, que son 130 bolívares el salario mínimo establecido, tanto para el pago a los trabajadores como a las pensiones y las jubilaciones. Esto nos lleva a un grupo de reflexiones que les voy a compartir. Siempre nos preguntan, pero es que mi trabajador residencial no ganaba salario mínimo. ¿Implica que yo voy a hacer el aumento en la misma proporción? ¿Implica que yo tengo que aumentar si mi trabajador residencial ganaba 200 bolívares, 150? La respuesta, en principio, es no. ¿Por qué? Porque cuando se aumenta el salario mínimo, eso es el aumento del salario mínimo, de manera obligatoria, todas aquellas personas que devenguen menos de dicho salario, tienen que ser homologados a ese monto. ¿Por qué? Porque este es el salario mínimo nacional legal, de rango constitucional, de rango legal y que de conformidad con el artículo 130 de la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es obligatorio pagar. Entonces, yendo a esa pregunta que realizan, hay que aumentar proporcionalmente. Es decir, si el aumento fue de un mil por ciento y el trabajador devengaba, por decir, 100 bolívares, tengo que aumentar mil por ciento. No, 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 reitero, el aumento del salario mínimo es obligatorio hasta ese límite. Claro, ¿qué pasa? Ya tenemos que entrar en aspectos fácticos, humanos. Hay muchos trabajadores residenciales que no devengaban dicho salario, que ganaban mucho más que eso y siempre y ha sido lo que nosotros hemos impulsado desde nuestros distintos espacios, donde si hay la posibilidad de pagar un salario justo y acorde a las actividades del trabajador residencial, en este caso, hay que pagarlo y se invita a que se haga. Entonces, pero esto implica que si yo tengo una escala salarial o un grupo de salarios distintos al mínimo, ¿tienen que aumentar en esa proporción? No, lo que es obligatorio es que mínimo tienen que devengar 130 bolívares. Si ustedes desean realizar un aumento para que el trabajador no quede en el salario mínimo, bienvenido sea. Porque cuando observamos el decreto, siempre mantiene ese principio de progresividad de los derechos laborales. Es decir, de que todas aquellas condiciones laborales que beneficien al trabajador, siempre son bienvenidas y permitidas legalmente. Porque estas son normas base, es decir, no se pueden desmejorar, pero siempre pueden progresar, siempre se pueden mejorar a favor del trabajador. Entonces, para volver a resumir, tenemos un aumento del salario mínimo que es de 130 bolívares. Este es el nuevo salario mínimo que tiene que devengar cualquier trabajador en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Importantísimo. Si ustedes desean aumentar el salario, lo pueden hacer perfectamente. Si el trabajador les consulta que tienen que aumentar el salario en una proporción superior a dicho salario, tienen que ser empáticos, conversar con él y explicarles que es un aumento del salario mínimo, no de la escala salarial, no por encima de las personas que devengan ese salario, se está obligado a aumentarles el mismo. Eso es importante siempre aclararlo, porque por en medio de la comunicación es que se pueden mantener relaciones laborales sanas y cónsonas. Como siempre, les recuerdo mis redes sociales, César Ruiz Alcocer, tanto en Twitter como en Instagram, o si desean escribirme a mi correo personal, y siempre estaremos atentos a responder cualquier duda o incertidumbre. Como siempre, les doy gracias por haber escuchado este espacio e invitarlos todos los jueves, cada 15 días, a que nos sintonicen. Les deseo un feliz y maravilloso día. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?